Voy a grabar un poco de video en 1080p a 30 cuadros por segundo con el Galaxy S6 La gran diferencia con grabar en 1080p a 30 cuadros por segundo y en 4K es que tenemos estabilización electrónica mezclada con la óptica por lo cual los paneos van a ser, se supone, un poco más estables y por supuesto menos deformados, así que es importante tener en cuenta la diferencia si es que van a grabar, porque obviamente hay una diferencia, se nota Así que vamos a caminar un poquito, vamos a hacer algunos paneos fíjense que si me quedo quieto la imagen no se deforma casi nada o sea, nada que ver con lo que habíamos visto en 4K que si bien el video se veía bárbaro, lamentablemente sí deformaba, hay que aceptarlo pero bueno, esto es todo, lo que quería mostrar con este video era justamente evidenciar el tema de la diferencia de 1080p a 60 cuadros por segundo contra la de 4K me quedé un cachito callado porque me colgué, ¿qué va a ser? bueno gente, nos vemos en próximos videos